La señorita Leona también está suspendida. Creo yo que cometí el error de no avisar que me iba a hacer un retoque en la nariz. Creo yo que es algo peligroso, sí, pero no es tanto eso, sino que me quisieron cuidar de algún golpe o algo por el estilo. Pero espero se dé la oportunidad de otro día quitarme la camisa y pues no volver a pasar. Hay que hacer las cosas bien porque todos corremos el riesgo de estar suspendidos o eliminados, entonces hay que portarse bien. Espero que vuelva pronto y hay que hacer caso cuando nos dicen las cosas que hay que pedir permiso antes de hacer las cosas. No tenemos piezas fuertes ahorita jugando de parte de las mujeres, entonces creo que sí nos está dificultando un poquito. Es una dificultad para nuestro equipo porque solamente somos dos mujeres, entonces en la cual solamente voy a jugar yo. Pues no estoy yo ahorita, está Lau que puede sacar la casta por el equipo, pero aún así sí va a afectar al equipo bastante. La Leona cometió una falta que no se debe hacer, que primero hay que pedir autorización o permiso. Así que pues nada, ahí están las consecuencias y a ver cuánto tiempo la mandan afuera. Cualquier cosita que hagamos o digamos se puede interpretar para que nos suspendan, así que debemos andar siempre con muchísimo cuidado y andar con la mejor actitud. Van a haber muchísimos más que van a sumarse a esa lista. La noche de ayer la chica fue suspendida por un imprevisto que ella realizó y no pidió permiso antes a la producción. Sabemos que la competencia es de contacto, sabemos que la competencia es de alto rendimiento y los chicos cualquier tratamiento médico, arreglo físico que vayan a realizar, estético, pues tienen que consultarlo previamente porque puede afectar con el rendimiento de los chicos en competencia. Y eso es algo que pues obviamente no queremos porque son chicos que todos los días cumplen. Eso pasó con la Leona, se hizo un pequeño arreglo en la nariz que obviamente afectaba su presencia en el programa y ayer fue suspendida por la voz misteriosa. Leona, ¿cómo te sientes? Segundo día en el stand de los suspendidos. No voy a negar que me siento mal porque no estoy compitiendo con mi equipo. Estoy viendo las pérdidas, estoy viendo camisas que se están poniendo de nuevo. En mi caso no me puedo quitar la mía, no dudo de mi capacidad que sí me la pueda quitar con quien me toque. Y pues nada, tengo que esperar aquí hasta que me den la orden de que se quite la suspensión y si me toca ir con alguien para quitarme la camisa me la voy a quitar. A ver chica, primero fuiste castigada con Leona, ahora suspendida. ¿Qué hace falta aquí en combate? Eliminada. ¿Segura? ¿Crees que la presencia de Guanto, porque Guanto está aquí con nosotros en el pasillo. Ahí estamos viendo la figura de Guanto ansioso. Tiene un sobre Pablo. ¿Crees que tiene que ver contigo? No solamente conmigo, sino también en este caso con Doménica que está suspendida. La metes al costal también a Doménica. Tiene un sobre Guanto en la mano. Leona, ¿estás en lo correcto? Tiene que ver contigo. Quiero que en este momento vayas al pasillo con Guanto y agarres ese sobre. Y creo que trae información y bastante información. Voy a dejar, Leona, que tú lo leas. ¿Te parece? Agárralo y lee su contigo. Señorita Leona, este mensaje es para usted. ¿Ok? ¿Está nerviosa? Obvio. Esperamos que sea la primera vez que suceda esta situación. Le doy a informar a producción. Esta solo fue una advertencia. La próxima vez se tomarán medidas más graves. Le informo que la suspensión está retirada. Mañana ya puede ingresar al programa. Muy bien. Firmado por Guanto. Eso quiere decir que la Leona solo fue suspendida por la noche de ayer y la noche de hoy. ¿Te quedó claro la elección? Sí, me quedó claro. Bueno, cualquier cosa que haga voy a informar a la producción. Fue error mío. Vuelvo y repito y pues no volverá a pasar. Bueno, ahí está. Una cosa que me dijeron a mí cuando yo entré a combate es que uno se casa con combate, literal. O sea, le entrega su vida a combate. O sea, ya como combatiente tienes que informar de cualquier situación muchísimo antes porque pueden pasar estas cosas, chicos. Entonces, ya saben, la Leona ya está advertida y todos los chicos también. Falta Doménica que todavía sigue suspendida. Se quedó solita, Doménica. Se quedó solita. Pero puede ser que mañana entre otro. ¿Quién quita que mañana se niega alguien más ahí a hacerle compañía a Doménica? Tal vez Lau, la compañía a Doménica para que se arreglen sus diferencias, para que limen las perezas. ¿Será? ¿Te gustaría? ¿O una camisa de castillo? Bueno, mejor no pongo idea en la mente de producción y del señor La Voz con esto. Señoras y señores, colorín colorado, esta noche se ha acabado. Así que nos despedimos una noche más de combate, pero no antes sin decir cómo quedó la noche. La noche quedó así. Cinco competencias. Un azul. Cuatro naranjas. La noche es... ¡Garanja! Los naranjas se llevan la competencia la noche. Con una victoria, la verdad, y sin casi camisas denominadas. Sin camisas denominadas, el equipo naranja celebra una noche más. Nosotros nos despedimos muchísimas gracias, Bergie, por estar conmigo. Gracias por ayudarme. A ti, Pablo. A ti, a ti. La conducción de combate. Nos vemos mañana. Los queremos. Bye, bye. Hasta luego. Es Pacá. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!